Es la segunda parte del programa, comienza la tertulia de Ágora con todos los temas de actualidad que les hemos contado de esta jornada miércoles 11 de junio. Hoy no nos rodeamos ni de alcaldes ni de diputados, dejamos a los políticos en casa y hemos querido tener una tertulia de periodistas y politólogos. Un politólogo, para ser exactos, porque de vez en cuando nos gusta analizar desde este punto de vista lo que está ocurriendo en nuestra comunidad y hoy con un punto en el Congreso de los Diputados, ya saben, con esa aprobación de la abdicación del Rey. Lo vamos a ver, les presento, esta noche compartimos tertulia con una periodista, amiga de esta casa, Pilar Tamayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Muchos temas que comentar. Sí, sí, aparte del calor, que realmente hoy es lo que más ha comentado la gente y lo que más le ha preocupado a la gente. Como muchas veces los periodistas también creamos temas que a lo mejor no son exactamente los que habla la gente. Hoy el calor, sin duda, en toda la comunidad valenciana ha sido tremendo. Espectacular. Esto ha empezado demasiado pronto, esperemos que se suavice. Y lo llevan también los expertos y los políticos, no lo escuchaban, alertando de que cada vez vamos a temperaturas más extremas, ¿no? Está también con nosotros esta noche otro periodista, trabaja en el periódico La Razón de la Comunidad Valenciana. Hablamos de Toni Ramos, buenas noches, Toni. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Si siempre estoy encantado, ahora rodeado de compañeros, mucho más. Pues mucho mejor, sin políticos. No tenemos que pegarnos con ningún político. Esto está bien. Además, has estado hoy en las Cortes. Hoy en las Cortes, sí. Has vivido en primera persona todo lo que ha ocurrido. Ya ha habido bastante espectáculo allí. Venga, pues ya nos lo vas a contar. Un politólogo, les decíamos, hablamos del secretario de Abapol, Jordi Bataller. Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Encantado también de estar aquí. Venga, pues bienvenido de nuevo. Sí, pero al final vamos a ser una gran familia. Y nuestro tercer periodista de esta noche, Vicente Quintana, también amigo de esta casa de Agro. Vicente, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Encantado de estar aquí. Venga, pues empezamos. Vamos a ir. Muy pendientes de lo que pasaba en el Congreso de los Diputados. No han habido sorpresas. Precisamente ayer despedíamos esa tertulia diciendo a ver lo que puede pasar. No, estaba todo controlado. El Pleno del Congreso con un respaldo del 85% de la Cámara. La ley que regula la abdicación de Juan Carlos I se ha aprobado. Y que abre la puerta a que Felipe de Borbón y Grecia sea proclamado como nuevo rey de España. En una fecha histórica que será la próxima semana. Tiempos importantes de cambios también para la monarquía Pilar Tamayo. Sí, vinculados con la situación política también. Es decir, es verdad que entiendo que Rey había meditado la decisión antes, el año 2011, con el caso Urdangarín. Es cuando no solo las encuestas, sino la situación interna de la Casa Real marca ese punto de inflexión. Pero es verdad que yo creo que es inevitable lo que pasó el 25 de mayo para vincular a que se haya acelerado el proceso. Es decir, a día de hoy todavía hay un parlamento que se ha demostrado que se puede controlar por el bipartidismo. Es decir, hay un peso claro PP-PSOE. Y esa situación, después del 25 de mayo, se abre la puerta a que el bipartidismo no pueda tener la fuerza a partir del año que viene, que haya elecciones generales, que tiene ahora esa una y dos la Secretaría General del PSOE. Es decir, Rubalcaba se va en julio. Rubalcaba, al menos mediáticamente, ha habido mucho ruido sobre que ha tenido que controlar presiones internas sobre el debate de la República. De hecho, hoy también ha hecho un discurso un poco kafkiano en Somos Republicanos, pero apoyamos la monarquía parlamentaria. Y bueno, entonces, claro, ¿qué pasaría si otro secretario general del PSOE hubiera abierto la puerta de la República? Entonces, yo creo que el proceso se ha acelerado. Se ha acelerado por la salida de Rubalcaba y por el resultado de este castigo tan tremendo que ha tenido el bipartidismo. ¿No, no, Toni? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se ha acelerado por todo esto. Tampoco hay que olvidar las últimas aventuras del rey que le han hecho caer enteros en las encuestas de la simpatía de los españoles que refleja la encuesta del CIS. Su edad también hay que tenerlo en cuenta. Su edad también, los achaques, los achaques que ha tenido, ha sido un poco de todo. De todas formas, yo creo que el hecho de que se haya acelerado por la estabilidad política que supone que los dos grandes partidos puedan hacer el relevo ahora con normalidad, no significa que la situación vaya a cambiar y que esa situación que cambie no sea también fruto de la normalidad. Quiero decir, si en las próximas elecciones hay una mayoría de diputados, de parlamentarios, que consideran que hay que cuestionar el modelo de Estado, pues se cuestionará, pero se cuestionará según las normas y según los cánones. Es decir, afrontando una reforma constitucional y, a partir de ahí, fijar qué modelo de Estado queremos. Si la mayoría es de ellos, no pasará nada por que el rey Felipe VI tenga que abdicar o sea simplemente sustituido por un jefe del Estado y por una república, siempre que lo digan las mayorías. Lo que no podía ser era lo que se pedía ahora, un referéndum de prisa y corriendo que no lo recoge la Constitución sin ni siquiera cambiar la Constitución. Es decir, la normalidad es lo que hoy ha pasado. Si de aquí a dos años la normalidad es un cambio constitucional con un cambio en el modelo del Estado, no pasará nada. Pues bienvenida sea, pero no era en este momento. Vicente, yo creo que de acuerdo también con estos acontecimientos. Y además creo que estaba todo, el calendario estaba claramente calculado. En todo caso, vamos a dejar que pasen las elecciones europeas. Luego se ha precipitado lo de Rubalcá, pero yo creo que estaba ya desde hace tiempo previsto la abdicación. Claro, hay que aprovechar el momento político que no sabemos luego las Cortes qué representaciones puede tener. Y una situación como esta, con otra composición de las Cortes, hubiera sido un poco complicado. También es verdad que hay más ruido que lo que está pasando de verdad, que está saliendo todo con una normalidad legal y democrática normal. Y recordemos que es un 85% de las Cortes. O sea, por lo tanto, la composición está claramente... no hay tanto problema como parece con... Si votos en contra, solo ha habido 19. 19 de en cada lugar es que la república es residual. Muy poco, 19 de en cada lugar es que la república es residual. Claro, el debate en la calle, oiga, es que queremos una república... Pues mira, oiga, no. Los españoles no están en eso ahora. Es decir, los españoles están en que quieren trabajar. Y de ahí esa viñeta cuando... Porque es verdad que mediáticamente se ha hecho ese ruido cuando además la monarquía parlamentaria está refrendada por los españoles. Es decir, porque la Constitución es vigente, porque una clara mayoría de españoles decidieron que así fuera. Sí, bueno, yo creo que ya estamos muy acostumbrados también a cortinas de humo, a plantear nuevos problemas a los que de verdad la sociedad tiene. La sociedad ahora mismo es una... pues nada, un conjunto de personas con la mayoría sin trabajo. Y yo creo que también estos días hemos asistido un poco a esa manera de pensar del PSOE, de decir, bueno, si vamos más allá puede ser que se apropie el Partido Popular de la Constitución. Puede ser que ellos sean como el único garante de la Constitución del año 78. Con lo cual yo creo que también hayan tenido cierto poder de contención y decir, ahora es el momento, vamos un poco a moderar un poco los ánimos y más allá, pues Dios diera o quien tenga que decidir. Retos de futuro lo tiene fácil el príncipe, el que se convertirá en el futuro rey la próxima semana, Pilar. Está todo pues como muy movido, con un momento económico muy complicado, con ese referéndum que se reclama que llegará o no, como decía anteriormente Toni Ramos. Sí, porque asistimos pues a una crisis del sistema, es decir, negarlo es tonto, no estamos ante una crisis política, estamos ante una crisis que está todo en cuestión. Hoy, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia cuestionaba el sistema de aforamientos, por ejemplo, es decir, está todo en cuestión. Y la sociedad pues tiene un descreimiento absoluto del sistema y ahí se constata en las encuestas, es decir, solo las fuerzas y el cuerpo de seguridad del Estado son las que por el momento salen indemnes del descrébito ciudadano, que es total ante la justicia, ante la monarquía, ante el sistema político, es decir, pues hay una brecha ciudadana tremenda. Y, por ejemplo, lo constatable a la corona, pues desde 2004 en las encuestas va bajando y 2011, yo insisto en el caso Urdangarín, porque creo que más allá de Botswana, que además el monarca pidió disculpas a los españoles por el tema de la caza, ese caso ha sido claro, porque con una situación económica tremenda, la corrupción pues desgasta todo, lógicamente, ¿no? Decíamos que... Sí, Vicente. Eso y los tiempos que han cambiado, quiero decir, antes... La sociedad no es la misma. Claro, la sociedad no es la misma, los medios de comunicación, lo que se puede leer en internet, antes, digamos que se podía mantener una doble vida. Era tabú, sí. El respeto que esa empresa había mantenido. Sí, había ciertos temas que no se podían tocar. Que no se tocaban, pero ahora es imposible mantener una doble vida por parte de un monarca. Esto... Y eso tiene, claro, su desgaste, pero es que va a ser inevitable a partir de ahora. Vivimos en una sociedad diferente a la que... A la que se tendrá que adaptar el nuevo rey. Estoy de acuerdo con Vicente, que no es fácil llevar una doble vida, pero bueno, yo creo que el rey, si no se cae y se rompe la cadera, tampoco nos enteramos de... No, no, es verdad, no nos hubiéramos enterado. De nada de esto, por mucho internet que haya. Pero bueno, yo creo, fíjate, no lo van a tener fácil porque está llamado a ser el rey. Es que no es que lo nombren cualquier cosa, lo nombran rey, por supuesto que es muy difícil, pero Felipe VI va a suponer el cierre de esa mala imagen de la monarquía, con lo que le pueda... De momento no le ha salpicado nada, aparentemente, además él se ha desvinculado incluso de sus hermanas cuando han tenido problemas. Supone un cierre de ese pasado de los urdangarines y del rey haciendo cosas indebidas. Y luego él siempre ha contado en los últimos años con la simpatía de los españoles, o por lo menos con la mayor parte de la simpatía, ya superando incluso a su padre. Y luego otra cosa que le va a salvar es que él es el jefe del Estado, va a ser el monarca, pero no va a ser el responsable del paro ni de la economía, y exigirle a Felipe VI que acabe con la situación de crisis económica va a ser difícil. Aparte es un hombre simpático, es un hombre amable, más preparado que su padre, y si en algún momento flaquea, bueno, pues su mujer sí que está preparada para ser la cara bonita de la monarquía. El príncipe tendrá que empatizar con una sociedad española que lo está pasando mal, claro. Y es verdad, es el miembro junto con su madre mejor valorado. Ahora, yo siempre defendí que la sucesión debía producirse después del caso urdangarín, es decir, precisamente para no desgastarse, porque al caso urdangarín le queda trayectoria jurídica y eso va a producir un desgaste inevitable. Sí, pero ya desvinculado, yo creo, porque ya no forman parte de la casa real. Claro, exacto, Jordi. Sí, al respecto es eso, y además que es un país que no es el mismo que el que recogió Juan Carlos I, con una cultura política muchísimo más desarrollada, la gente ha aprendido a votar, la gente ha aprendido a exigir, y eso pues también es muy importante. Y bueno, va a ser el rey que si coincide en que la economía va repuntando, posiblemente vaya a tener un poquito más del crédito que ahora mismo le están dando ciertas fuerzas políticas. Bueno, pues lo dejamos ahí, ha sido la noticia destacada, el Congreso de los Diputados ha salido la dedicación adelante, es la semana que viene otra fecha destacada, fecha histórica, la coronación de Felipe VI como nuevo rey de España. Del Congreso de los Diputados a las Cortes Valencianas, allí ha estado toda la mañana Toni Ramos, que nos va a contar en primera persona qué ha ocurrido, el Partido Popular ha aprobado, según lo previsto, estaba previsto también en solitario, suspender la condición de diputada a Mónica Oltre, y lo hace durante un mes. Divertida ha sido, ¿no?, la sesión de hoy. Sí, ha sido divertida, aunque no la hemos podido ver, porque era puerta cerrada, tal y como manda el reglamento desde el año 83, sin que nunca nadie haya intentado enmendar esa forma de votación cuando se tiene que sancionar disciplinariamente a un diputado, lo digo porque la mediática Mónica Oltre enseguida ha dicho que le hace rojazo a la democracia, no, está en el reglamento de las Cortes, el reglamento con el que ella ha convivido todos los años de diputada, sin que nunca jamás haya criticado este hecho. Ha sido a puerta cerrada, nos lo han contado cuando han salido los diputados, y como tú decías, bueno, pues ha habido 52 votos del Partido Popular a favor de sancionarla, y creo que han sido 33 los votos del PSOE por no sancionarla, aunque sí que es cierto que en la intimidad los socialistas reprueban la actitud de Mónica Oltre y ese histrionismo, lo reprueban porque no lo comparten y lo reprueban porque les quita votos, entonces los socialistas, bueno, no podían hacer seguidismo del Partido Popular, y menos en una medida que es tan impopular como es perder, no, yo creo que no pierde la condición, pierde las funciones, perder la condición es muy difícil y podría ser incluso inconstitucional, pierde las funciones y de hecho se le mantiene el sueldo, si perdiera la condición de diputada sería un mes sin empleo y sueldo, se le mantiene el sueldo, su sueldo abultado y se le quitan los complementos que también son muy abultados. Todo ello recordemos, para los que nos estén viendo desde casa, por su negativa abandonar el pleno el pasado 8 de mayo, después de haber sido expulsada por el presidente de las Cortes, Juan Cotino. Bueno, ¿no tenéis la sensación que esto ha ido demasiado lejos, Vicente? Bueno, esto es una consecuencia del ambiente que hay en las Cortes, que es absolutamente irrespirable, Efectivamente, hemos llegado ya a un punto en esta legislatura, que a ver si se saca algo de positivo en este año, que todavía nos queda, que todavía queda mucho, pero parece que las tensiones están generando un clima. Respecto a lo de Oltra, yo, que es solo una consecuencia de ese ambiente, que petó ese día pero hubiera podido ser cualquier otro, yo creo que es una consecución de equivocaciones. Primero se equivocó el presidente de las Cortes, al no tener, o por lo menos ponerle un poco más de paciencia a esa situación, y dejar claro cuando el guirigay era general, el vídeo además está en internet y se puede ver cómo... Las llamadas a la orden son muy seguidas. Muy seguidas, él se va calentando, Alejandro Fondemora, que se sabe muy bien el reglamento, desde atrás le va apuntando en qué situación o cuál es la medida que puede ir adoptando, yo creo que se va creciendo con toda la tensión de la cámara y hay un momento que se pasa y la expulsa. Posiblemente hubiera tenido que hacer un ejercicio mayor, seguramente el señor Cotino está muy nervioso, entendemos que tiene muchos problemas alrededor que tendrá que solucionar, pero hay una tensión excesiva y se precipita. Y otra es la actitud de Mónica Oltra. Vamos a ver, tú no puedes estar de acuerdo, en las Cortes hay un reglamento, y no puedes decir yo no me muevo de aquí, esto no es una... Que venga la Guardia Civil. Que venga la Guardia Civil, claro. Que venga la Guardia Civil. Vamos a ver, puedes no estar de acuerdo... No, no, que además hubiera sido la policía autonómica. Claro. Efectivamente, no. Ayer le hubiera encantado. Esta situación... No entiendo por qué esas olas de apoyo, vamos a ver, hay que cumplirlas. Tú no puedes... Además es abogada. No puedes... Eso te quita los argumentos que puedes tener políticos reales. Es decir... Que aunque tuviera razón, se la quita en el momento por las formas. Es decir, quizá Cotino no estuvo acertado, pero Mónica Oltra lo terminó de estropear. Jordi, ¿de acuerdo? Un poco con las dos cosas. Pero bueno, si recordamos, el día es el inicio de la campaña electoral, es poner el foco sobre esa situación. Incluso me acuerdo que eclipsó al inicio de la campaña electoral. Y otra vez es lo mismo. Bueno, es política espectáculo, es política, no sé si 2.0 para bien o para mal, pero es política que al fin y al cabo se está haciendo así. No es los momentos de tertulia de televisión, en el caso de Podemos, es muchísimo más mediático que en el mensaje. Es muchísimo más la forma en la cual uno se pone en medio de las cortes, con todo lo que representa, porque al final es un escenario que es el sitio de representación de todos los valencianos y es un poco como hacerse el dueño en ese momento y armarla y a ver qué pasa y a ver qué pasa. Pilar... Ella estaba deseando que la tiraran, porque además domina perfectamente ese lenguaje. Hoy recuerdo una frase que decía esta mañana, es más o menos a mí no me van a tirar, porque a mí me han puesto los valencianos y no me ha puesto el Partido Popular. Bueno, y a los 53 diputados que han votado tu sanción, tu amonestación disciplinaria, ¿quién los ha puesto? También los han puesto los valencianos. ¿Quién los ha puesto? Juan Contino. Pero Mónica Oltra juega a eso. Claro que juega a eso. Es decir, por electoralismo puro y duro, hablaba Jordi de Podemos, al final se constata que son mensajes absolutamente simplistas, incluso rayando lo demagogo, porque si a alguien se le quiera, por ejemplo, que Podemos defiende un IVA de un 35%, defiende la expropiación de toda propiedad privada, es decir, pero no se para eso, son mensajes simples de eso, la casta, el no sé cuántos, el tal. Cinco minutos en una televisión vale muchísimo más que cinco pueblos visitados en una tarde. Y en el caso de Podemos ha quedado claro, porque ha constatado en cuatro meses un millón de votos, es decir, ahí está el resultado. Pero Mónica Oltra juega a ese papel, empezó con las camisetas, yo creo que además hay una ánima adversión y Toni lo conocerá mejor, personal entre el señor Cotino y Mónica Oltra, que dificulta mucho la relación Mónica Oltra, la ha cogido que probablemente sea la diputada más lista que hay hoy en día en el Parlamento Valenciano, es decir, ella se sabe de sobra el reglamento y va al límite para provocar a Cotino y provocar esta situación y cuanto más mártir se le haga mejor, es decir, es verdad que es difícil que se hace, el Partido Popular ha optado por la sanción mínima, que era un mes, había, por ejemplo, el señor Fondemora y otro sector del partido que quería una sanción más dura, yo creo que aciertan aplicando la sanción más ligera para que Oltra sea lo menos mártir posible, porque bastante mártir se hace ya, entonces el PP debería entender que eso es como un soniquete, es decir, y no hacer tanto caso a Mónica Oltra, sino que está ahí. ¿Y la postura del Partido Socialista, Toni, se equivoca apoyando a los socialistas a la causa que sí se puede llamar de Mónica Oltra de todo lo vivido? Vamos a ver, no pueden apoyar al Partido Popular porque el antagonismo es hasta estético, ellos sí que confiesan que no están de acuerdo con la actitud de Mónica Oltra, tiene algunos diputados en el Partido Socialista que son tan ultras, yo hacía antes el chiste de Mónica Ultra, bueno, pues tiene diputados en el PSOE que son igual de ultras, de los que chillan desde la escaño, confundiéndolo con una butaca del campo de fútbol, pero Antonio Torres no está de acuerdo con esas actitudes, lo que pasa es que, claro, hoy que ha hecho salir del hemiciclo y criticar al Partido Popular, además copiando argumentos de Mónica Oltra con el que Cotino no está legitimado y queda él el que manchaba las cortes, pero claro, no tiene otro remedio si el PSOE hubiera... al final la cara de la oposición, ¿quién es? De toda la oposición. La cara de la oposición. Mónica Oltra. Mucho más el compromiso, claro que sí. Que tenga cuidado el PSOE porque Mónica Oltra ya, Esquerra Unida de esto sabe algo de cómo se las gasta, en este caso Mónica Oltra y Compromís, cuando Gloria Marcos, con toda la experiencia política que tenía, se la tragó así, en el primer pleno, en el que fueron en coalición y de esto ya hace unos cuantos años, entonces que tenga cuidado el PSOE porque Mónica Oltra y Morera está superado por Mónica Oltra, porque Mónica Oltra les puede... Permítese un inciso, la discusión vino por colocar un primo. Sí, sí. La discusión de Gloria Marcos con Mónica Oltra vino por colocar un enchufe. Pero fue otro espectáculo, con un desmayo en las cortes, es decir, entonces que vaya cuidado el PSOE porque Mónica Oltra y Compromís le puede hacer un... y ya se lo está haciendo, o sea, un roto electoral, con lo cual... Vicente, ¿cómo se ve todo esto? Un poco el apoyo del Partido Socialista a todo lo ocurrido. No, estaba pensando en lo que estaba, todos estos movimientos, cómo se terminarán traduciendo en unas elecciones, pero como ahora ni las encuestas nos han sido capaces en las últimas de dar apuntes claros, porque luego han venido todo sorpresas, uno no sabe qué pensar o de qué fiarse a la hora de traducir todos estos movimientos en las cortes al final, cómo se verán. Pero bueno, creo que queda un año por delante, en un año pasan muchas cosas, se olvidan también otras, pero hay también otros temas que están por venir, es decir, que igual estamos hablando de una fotografía política en las cortes que puede tener algún cambio... Importante, además, sobre todo si nos fijamos en ello. Importante en el año que nos queda. Lo que sí que está claro es que el PSOE ha pasado de ser una alternativa de gobierno por sí misma a ser un tercio de la alternativa por sí misma. Es que el día de autos de la señora Oltra, porque comentaba Tony la posición del portavoz socialista, el portavoz socialista fue crítico con la postura de Oltra y a las horas el secretario general del PSOE se puso a los pies de Oltra. Y ahí está, ¿por qué? Por cálculos electoralistas también, de me harás falta si yo quiero gobernar. Saben que en algún momento se tendrán que sentar. Yo creo que al final de tanto guiño le van a cerrar los ojos directamente. Si me permitís un poco de autocrítica, ¿qué mal debemos haberlo hecho los periodistas o qué mal lo debemos estar haciendo para que estos mensajes totalmente acríticos calen en la sociedad? Hoy se ha aprobado, tiene que volver a comisión, se ha aprobado el proyecto de ley de la futura ley urbanística valenciana. Que es importantísimo. Y mañana no se hablará de eso. ¿Y la portada cuál será mañana? Hoy el Compromís ha presentado una proposición de ley copiando una ley de Navarra por la vacuidad de la reivindicación que rascas debajo de la camiseta y realmente no hay nada. Pero es un poco el ejemplo. Mientras se aprobaba una ley importantísima, Mónica estaba afuera armando su espectáculo mediático y un compañero suyo presentaba una ley que es un plagio de una ley Navarra. Pero en las teles nacionales hoy la noticia de la Comunidad Valenciana ha sido Mónica Olta. Y su decisión también de recurrir, porque va a recurrir, así lo ha anunciado al Tribunal Constitucional. Cualquiera que entre también en las Cortes Valencianas ve enseguida el nivel de los parlamentarios valencianos en todos los grupos y aquí no hay distinción de ningún tipo de fuerza política. Se ve como... Nada, el nivel es ínfimo y chillan, insultan y muchas cosas por lo bajin. Pero el desgaste yo creo que empezó la legislatura pasada, es decir, el caso Gürtel marcó... No había un antes y un después con la entrada de... Bueno, y luego que saben muchos que no van a repetir, es decir, igual la mitad o más de la mitad del hemiciclo no está en las próximas... Claro, Vicente también apuntaba algo que ha pasado muy desapercibido, pero me parece importante también la figura en estos momentos del presidente de las Cortes, de Juan Cotino, de todo lo que lleva también. ¿Esto también puede estar influyendo en esa imagen, mala imagen, si me permiten la expresión, de la institución en estos momentos, Toni? Sí, de todas formas de Juan Cotino aún está todo por demostrar. Claro. Y además cuando... Bueno, eres... Has sido titular y sigues siendo familia. Pero de cada ciudadanía sí que esa porción se desgaste. De cada ciudadanía el mensaje es muy fácil. Es Cereza, una gran empresa, una empresa que está siendo investigada, que está vinculada con el Partido Popular, que ha hecho obras, pero ha hecho obras porque es una gran empresa, como es Lubasa, UFCC, es que al final tienes que ir a recurrir a las grandes empresas, pero claro, es del hermano o de la familia del presidente de las Cortes. Y además el presidente de las Cortes ha tenido que ir hasta la Audiencia Nacional a declarar. Claro, es que aunque no haya... Finalmente que todo quede en nada, la sospecha va a estar viva mientras no se demuestre lo contrario, lamentablemente. Y esto influye y cala también en el ciudadano, ¿no? Sí, yo creo que la imagen de Cotino está desgastada no solo por los casos directos, sino por lo que comentábamos antes, es decir, hay una crisis generalizada, hasta Rey ha dicho que pase de mí este cáliz y vamos a por la regeneración y creo que ese mensaje debería calar en general, es decir, por edad, por años, dedicado a la vida pública, por... Hay que dar pasos al frente y que entren otras personas. Cotino no es un hombre de Favra, y eso se nota. Y eso tiene fecha de caducidad, yo creo, y está plenamente amortizado y cuando acabe la legislatura se irá a sus caquis. Y aquí... Y ya lo está haciendo, además. Y ya lo está haciendo parte. El tema de los caquis, por cierto, ha quitado seriedad al Parlamento también, es decir, cuando el presidente de la Cámara dice que no quiere tener disponibilidad absoluta porque necesita tiempo para plantar caquis, pues eso le quita seriedad al cargo. Es que no olvidemos que es la segunda autoridad de la comunidad y eso ya no tiene nada que ver con casos de corrupción, es decir, el tema es poco serio. Pero es poco serio porque se quiere hacer chiste de eso. O sea, el señor Cotino no va a ir a plantar caquis y a recoger caquis. El señor Cotino está vinculado con la agricultura desde jovencito y debe tener campos de caquis. Y si no lo hubiera hecho, Mónica Oltra o cualquiera hubiera sacado una factura de una venta de la cosecha de no sé qué, de no sé qué, oiga, usted tiene otra actividad. Claro, lo hace y dice el de los caquis. No deja de ser el presidente de una institución. Hasta la fruta maravillosa que es el caqui tiene un nombre un poco raro. Ha sido manzando el caqui. Quedaba raro. Vicente, de acuerdo un poquito con la mala imagen que se ha podido crear el presidente de las Cortes. Pero que está claro que no viene solo por esto, recordemos todo el tema del metro, el movimiento, etcétera, etcétera. Es decir, ha sido una legislatura. Él también era una de las caras más visibles de los gobiernos de Cams. Quiero decir que ya estamos hablando de un veterano que ha pertenecido a toda una época. O sea, que con él va a terminar también, imagino, toda una época de compañeros suyos y muchos de ellos están en las Cortes. Y además, el PP está en ese proceso. Es decir, el PP inevitablemente va a afrontar un proceso de cambio. Y además, los alcaldes del PP, insistente y de momento de puertas adentro como se hacen las cosas en el PP, están insistiendo por el bien electoral del PP en que se produzca ese proceso de cambio de caras que tiene que producirse. Oye, el PSOE está afrontándolo y se tiene que afrontar. Es decir, es que es inevitable. Aquí en el PSPB no sé yo hasta qué punto tampoco esa renovación se está produciendo. Claro que no, pero al final el PSPB es una agencia de colocación y lleva 20 años perdiendo elecciones. Pero es que el jefe de gabinete del ERMA ahora mismo sea el candidato a la presidencia a la renovación, pues poca. Pero así se las dio el pobre Tony Gaspar. Bueno, pues hablamos enseguida. Nos vamos a publicidad, nos tomamos un pequeño respiro. Lleguemos llegado a Ecuador hoy de la tertulia de Aguera, pero nos queda todavía mucho por comentar de ese portal de transparencia de la Generalitat de la nueva ley de salud que se aprobará el próximo otoño y el futuro de este panorama político que tenemos esta noche con tres periodistas y un politólogo. Esto es Aguera hasta ahora mismo. El agua es vida. Por desgracia la que llega a tu casa no es saludable. Embotellada es más sana, pero menos práctica. Está claro, el agua es vida. Pero la vida no se la podemos dedicar al agua. Espafón, a tu casa. Cómodo, económico, saludable, fría y caliente. Espafón, así de fácil. Acuaval. Ven a disfrutar este verano en las piscinas municipales de Parque Oeste y Parque de Benicalab. En nuestras piscinas con toboganes, juegos de agua, pistas de agarre, pastillas deslizantes, música en directo, kiosco bar y tobogán multipista. Además, podrás experimentar la fantástica sensación de un baño nocturno. Infórmate de nuestros horarios y reservas en www.acuaval.es. ¡Qué interesante! En todas las atracciones los niños pagan la mitad. ¿Pero qué estás haciendo? Para el mejor descuento hay otro camino. Sidescuento.com El buscador de ofertas moda, belleza, viajes, salud, ocio, cursos, astronomía, informática, electrónica, deportes, todas las ofertas de internet en una sola web. ¿Y este anuncio que debería durar 30 segundos? Pues dura 20. Toma descuento. Serly Med Limpiezas es una empresa dedicada al sector servicios y limpiezas que cuenta con gran experiencia y profesionalidad. Contamos con un personal cualificado y responsable. Nuestros servicios son limpieza de colegios, limpieza y mantenimiento de oficinas, locales comerciales y naves, limpieza de cristales, limpieza de garajes, vitrificado de suelos. Solicítenos sin ningún compromiso un presupuesto de cualquiera de los servicios que pudiera necesitar. Llámenos al 625 40 59 84. Más información en www.serlymedlimpiezas.es Azulejos La Imperial. Encontrarás productos de primera calidad a precios muy competitivos. Más de 3.000 metros de exposición donde encontrarás el más grande surtido en porcelánicos, mamparas de cristal, griferías y complementos y más de 1.200 muebles de baño con 50% de descuento. Azulejos y pavimentos de primera calidad desde 3 euros el metro cuadrado. Aprovechate. Azulejos La Imperial. Nos encontrarás en el Camino 227 Chirivella. Este verano en MGI, nevera trole y dunlo para ir a la playa por solo 10 euros y miles de artículos más. MGI, una nueva forma de ahorrar. Recitech Iberia, planta autorizada de tratamiento final de aparatos electrónicos y eléctricos. Reciclamos tus aparatos electrónicos y eléctricos con un servicio rápido, económico y de calidad. Valorizamos sus residuos recuperables. Contamos con una amplia experiencia en el sector del reciclaje. Le ofrecemos la mejor solución integral para sus residuos garantizando el cumplimiento legal. Llámenos y le daremos la mejor oferta con el mejor servicio. Recitech Iberia, Soluciones para el reciclaje 96 121 73 64 Recitech.es Entramos en la segunda parte de la tertulia de Ágora. Miércoles 11 de junio hoy analizamos toda la actualidad con Pilar Tamayo, Toni Ramos, Vicente Quintana y el politólogo Jordi Bataller. Entramos a valorar el portal de la Generalitat Valenciana nuevo. Transparencia es el objetivo para que los ciudadanos puedan saber en todo momento por qué, cómo y cuánto se gasta en la Generalitat. Sin embargo, la oposición no lo ve con los mismos ojos. Se critica este portal de transparencia al asegurar que es pura propaganda y sobre todo lo han calificado como una estafa porque ahí están los datos. La Generalitat tiene en estos momentos 15 sentencias desfavorables precisamente por falta de transparencia. ¿Qué piensan nuestros contertulios sobre todo ello? Un portal que además en sus primeros días ha dado algún que otro problema. Toni, Pilar, Vicente... el portal es que no funcionaba. Funcionaba muy mal. Aparte de que su contenido es de momento bastante flojo. Yo el portal no lo voy a valorar porque habrá que trabajarlo más. A mí no me gusta el hecho de que pongamos la transparencia en un portal. O sea, la transparencia debería ir por sí misma, debería impregnar todas las políticas. No debería ser necesario que dijéramos vamos a poner la transparencia en un portal porque fuera ya implícita a todas las políticas y lo de las 15 sentencias tienes mucha razón e incluso voy a hablar bien de Mónica Oltra ¿no? Mónica Oltra Sí, Toni. En eso voy a hablar bien de Mónica. Me sorprendes. Voy a hablar bien de Mónica Oltra porque ha sido la que ha empezado no solamente ella pero ella de forma más importante a denunciar la negativa de la Generalitat a dar documentación que debe ser pública porque son políticas y contratos que están pagados con dinero público. Eso es una labor efectiva de oposición y además se ha demostrado porque hay 15 sentencias contra la Generalitat y 5 contra la Mesa de las Cortes. O sea que ahí ha ido mucho más allá de la camiseta en una política de oposición real que ha tenido los frutos que quizás sean el germen de estos portales de transparencia o de que la transparencia vaya empapando todas las acciones de la administración que yo creo que es lo que hay que hacer. Poner el lorito ahí de que no, es que tenemos un portal de la transparencia. No, mire, es que la transparencia es intrínseca a la condición política. Debería ser lo intrínseca a toda la acción de gobierno y a toda la acción de la administración. Por lo tanto, ya veremos cómo está este portal pero yo para preferiría que la transparencia No tiene ningún sentido demostrarla y no colgarla en una web. Nosotros desde Evapol siempre hemos apostado por el Open Data. De hecho, hicimos un congreso internacional al respecto y me consta que se hizo con la mejor intención el portal de transparencia. Lo que pasa es que ha chocado también con muchos problemas desde el comienzo, mucha falta de información, es un mastodonte en sí, incluso quieren publicar los contratos menores lo cual ya implica una cantidad de datos enorme. Lo que pasa es que sí que está el error de apresurarse a presentarlo sin estar completo del todo. Yo me hubiera esperado unos meses porque volvemos a plantear lo mismo que la gente no estaba en las calles pidiendo un portal de transparencia, entonces nos hubiéramos esperado que hubiera estado bien y nos hubiéramos ahorrado todo este tipo de críticas. De nuevo, vemos aquí un poco de precipitación otra vez. Pues puede ser pero la idea es muy buena, de hecho, aunque el portal en sí no sea necesario sino que debería de implicarse todo lo que es la Generalitat y no solo un sitio en concreto, autonomías como Navarra, como País Vasco llevan muchísimo tiempo detrás de todo lo que son los datos abiertos, de lo que es la participación ciudadana y creo que es importante también que la Generalitat de la Valenciana haya dado un paso. Lo que pasa es que yo creo que Fabra se sentía presionado una por las sentencias y porque esto sobre todo procede de la herencia, es decir, la polémica más clara han sido los contratos de la Fórmula 1 acogiéndose a cláusulas de confidencialidad que es que no son posibles, es decir, cuando se negocia con dinero público la confidencialidad oiga, mira usted, pues me da igual Eccleston o me da igual Alinji o me da igual lo que sea, es que es dinero público y por tanto no puede estar acogida a un principio de confidencialidad. Entonces, la anterior administración de Camps se acogió permanentemente a la confidencialidad para no dar explicaciones, claro, Fabra ahí hereda una situación mediática y de oposición muy complicada con mucho agobio y además yo creo que la presidencia de la Generalitat Valenciana y este tipo de cosas las está gestionando con agobio y ese agobio pues se traslada a esta precipitación porque la idea efectivamente es buenísima y dar explicaciones de todo porque es dinero público. Claro, el ciudadano necesita saberlo, ¿no Vicente? Yo quería decir que respecto al error de presentar el portal demasiado pronto hay ejemplos cercanos como es el aeropuerto que ya saben en la factura que se puede pasar cuando una cosa se presenta antes de hora quizá es una buena idea pero que esa ansiedad por querer dar buenas noticias a la gente a veces hace que esas ideas se estropeen y está claro que lo de la transparencia será algo que le saldrá al Consej en todos los estudios que la gente solicita otro tipo de información por parte del Consej debido a la opacidad manifiesta que hemos tenido en todos estos años y que es un problema que tienen que solucionar está claro esto es una idea más porque claro si se queda solo en el portal pues no nos da falta lo que decía antes Tony no va un poco claro el portal tiene que ser una de las muchas cosas y sobre todo un cambio de actitud general en toda la administración pero reconozcamos que han cometido un error de presentarlo demasiado pronto quizá la actitud si no está completo no se tiene que presentarlo ya hay apuntes en el sentido de que últimamente los contratos ahora se ha hecho público por ejemplo todo el tema de la visita del Papa sabemos cuánto ha costado pero fíjate lo que nos ha costado saberlo no si al final la transparencia va a ser necesaria en todas las administraciones antes o después es uno de los principales y es que era una de las asignaturas pendientes yo creo lo que tiene que ser es lógica es que lo que decía Pilar las cláusulas de confidencialidad las cláusulas de confidencialidad ahora que se han sabido los contratos pues eran que cuando se vendiera Balmor y tal y cual no se podría recurrir judicialmente contra los anteriores pero ¿por qué no? claro es que esa era la confidencialidad la confidencialidad no era la fórmula de la Coca-Cola porque si tuviéramos aquí la fórmula de la Coca-Cola y eso diera dinero a la comunidad valenciana pues que fuera confidencial eso es evidente pero no la confidencialidad tapaba que si había algún mangarrufeo anterior no se podía la generalitat no podía ejercer medidas jurídicas contra los anteriores propietarios es que eso no es confidencialidad eso posiblemente es ilegalidad pero bueno que al hilo además yo creo que la gente no está educada para hacer frente a este portal de transparencia de qué van a servir ahora que haya un espacio donde tú puedas hacer las peticiones y lo más seguro y dentro de un mes lo podremos ver vayan a ser insultos vayan a ser descalificaciones si tú crees Jordi es que está es que hay un buzón de ciudadano y en marcha por parte de la Generalitat Valenciana ¿alguien lo sabía? pues poquísima gente casi más estudiosos de este tema que la gente en general y al final las estadísticas lo veían eran todo pues insultos pues no sois unos tal sois unos cual eso no aporta nada yo creo que antes de llegar ahí igual estaría bien hacer meternos más en la ciudadanía y decir bueno a partir de ahora tenéis esto y una vez ya de resultados tengo tantas encuestas tengo tantas preguntas que me han hecho los ciudadanos a partir de ahí yo lo presento pero fíjate Jordi en el caso de los ayuntamientos y yo conozco uno bien que es el de Paiporta esto funciona con absoluta normalidad y se utiliza no os podéis ni imaginar cómo es decir hay personal hay personal destinado en el ayuntamiento a tramitar a través de alcaldía quejas ciudadanas que hay muchas relativas a limpieza a inseguridad ciudadana a alumbrado y se exigen y de hecho hay periodos de tiempo es decir el jefe de policía tiene que contestar en unos periodos de tiempo el whatsapp por ejemplo ahora ha aligerado eso muchísimo es decir y los ciudadanos lo utilizan el facebook por ejemplo con absoluta normalidad siempre ha existido el perfil del contratante que suele ser uno de los enlaces de las páginas web del ayuntamiento donde tienen todos los contratos tienen todos los contratos que quiere poner el alcalde luego el alcalde que pone a disposición de los ciudadanos todos los contratos que firma el ayuntamiento tampoco requiere un portal de transparencia es que ya existe es el perfil del contratante en ese camino tan claro como que los plenos son de asistencia pública que se retransmiten incluso muchos de ellos por internet con lo cual y los ciudadanos asisten y se contestan las preguntas pero esto es necesario yo creo que lo reclaman por eso la Generalitat Valenciana no hará nada nuevo que no hayan hecho otras administraciones gobernadas por ellos pero es que para la propia Generalitat Valenciana va a ser quitarle el foco de encima en todo lo que es opacidad para de verdad la gente se va a fijar en lo que hace y en lo que no en los ayuntamientos cuando está todo esto y ve que la gente ya puede acceder la gente ya se dedica a otra cosa precisamente Jordi desde Avapol tuvisteis recientemente una reunión con el presidente de la Generalitat y nosotros les pusimos ¿qué os dijo en esta reunión? pues uno de los ejes fue ese que él tenía mucha o sea su intención era desarrollar esto todo lo más que pudiera también dentro de los márgenes que le da la ley y bueno pues el otro el otro eje fue el sistema electoral ver qué salidas podía tener regeneración democrática le pedíais sí, sí, sí o sea el fundamento de la reunión fue esa fue decirle bueno aquí estamos hay una asociación de politólogos en Valencia que no estamos a su disposición para lo que sea necesario pero bueno hay que saber que nosotros conforme vemos las cosas el panorama hoy le falta esto esto y esto y una de las cosas era regeneración democrática estuvimos hablando también al tema de lo que decíamos antes de la calidad de gente que está en las cortes valencianas bueno hace falta hace falta hay una generación que ha hecho su trabajo mejor o peor pero lo ha hecho entonces necesitamos gente nueva gente profesional gente que no le duela pues decir no yo por mi tierra voy a estar de diputado y tengo que por ello renunciar a un sueldo que muchas veces es mayor pero esta mañana fíjate escuchaba yo a Joaquín Leguina que era sobre el tema del PSOE pero que es amplificable yo quiero un secretario general para mi partido que haya trabajado en algo que no sea política que haya hecho declaraciones de IVA que haya pagado facturas que haya hecho sus declaraciones de renta que haya pagado cotizaciones sociales de trabajadores pero normalidad y él en ese sentido era muy crítico porque decía es que Zapatero ha dejado al PSOE hecho unos cerros y a la vista está porque Zapatero fue el ejemplo de la profesionalización última y extrema de la política entonces pero casos como ese hay así por desgracia y eso el principal perjudicado más allá de los ciudadanos es el propio partido entonces parece mentira que los partidos no tomen nota electoral de esa situación si te acuerdas Pilar Zapatero cuando se fue dijo que se iba a dedicar solamente a vigilar las nubes ya ha iniciado el año de sequía más duro que ha tenido España en los últimos tiempos hasta eso estamos pagando Zapatero es necesario Vicente sin duda la regeneración democrática como apuntaba Jordi en un momento de cambio bueno estamos en un momento de cambio hemos pasado unos terremotos importantes todavía no yo creo que nos queda alguno pero hay un punto en todo esto que yo creo que conviene destacar hay partidos el PSOE en este caso ha aprendido a hacer primarias cuidado que es un síntoma de apertura estábamos hablando antes de del líder del PSOE en este caso aunque sea diputado nacional pero en nuestra comunidad que es Chimo Puig que es verdad que pertenece o perteneció al equipo de Lerma pero ha sido votado por los propios militantes del partido y eso yo creo que le da un plus de autoridad a la hora de ocupar ese cargo es decir esta manera de ver la política debería empezar a contagiarse a todas las formaciones políticas que se acaben las libretas azules y las inspiraciones de un señor en un despacho de Madrid a ver quién va a ser el alcalde de no sé qué pueblo de la comunidad vamos a ver estamos ya en el año 2014 tiene que empezar la regeneración política desde dentro y está pasando el tiempo y no se están tomando medidas en este sentido quiero decir que va la cosa pasando y la gente mira hacia otro sitio la prueba incluso la tenemos aquí mismo en nuestra comunidad donde también nuestro presidente ha llegado aquí por orden directa de Madrid e incluso los movimientos que se están haciendo últimamente como el caso de Serafín Castellano como secretario general también han venido orientados desde Madrid la regeneración política tiene que ir en serio y en serio también desde dentro desde abajo desde la elección como primarias que se han puesto yo solamente una cosa los ciudadanos parece que vienen para otro lado no no las últimas elecciones europeas el bipartidismo ha bajado de un 80% a un 45% y aunque dicen que no se extrapó la bría lo que puede ocurrir pero marca tendencia en un momento dado se le ha pedido la opinión a la gente y la gente ha dado la opinión que ella creía correspondiente y otra cosa y esa es la encuesta que vale las europeas es la primera encuesta válida y bueno yo creo que en este caso el Partido Popular que es el partido que no celebra primarias debería aprender un poco por ejemplo de Gran Bretaña donde el Partido Conservador no pasa nada por hacer unas primarias y la ha hecho siempre y podemos recordar series como la de House of Cards por ejemplo en la versión original que estuvo allí bueno entramos en los últimos 10 minutos no me gustaría terminar porque lo teníamos previsto la nueva ley de salud se ha comentado mucho en los últimos días se aprobará el próximo otoño y esa novedad importante que bueno se está comentando los médicos tendrán condición de autoridad pública a los profesionales todos los sanitarios del sistema de salud yo creo que era algo que se exigía y que se ha conseguido se ve con buenos ojos en general esta nueva ley de salud Pilar Tamayo sí se exigía desde dentro yo siempre he dicho que mal vamos cuando las leyes tienen que entrar a moderar la actitud ciudadana es decir pero es así al final le pedimos al Estado soluciones para todo y a mí eso me parece que es un fracaso como sociedad es decir que una persona porque hay agresiones sobre todo más generalizadas en los centros de atención primaria por cuestiones tan absolutamente baladís como que es que estoy mucho tiempo en la sala de espera oiga es que quien marca la consulta es el facultativo y si una persona delante de usted está media hora es porque médicamente necesita esa atención y si usted necesita cinco minutos pues se le prestará una atención de cinco minutos entonces todos debemos moderarnos y cuando uno va a un centro de salud pues le llama la atención los carteles que ya los hay diciendo hay un sistema de alarma que saltará automáticamente en caso de que haya una agresión ha habido sentencias ya donde se en el caso de Elche por ejemplo que hubo una agresión porque pedían un pediatra y en ese momento parece ser que en el centro de salud no lo había bueno pues en fin cogió por el cuello al enfermero es decir un espectáculo que no se puede permitir lamentable sin duda alguna que haya que tenido que tenga que regular una ley esto no puedo estar más de acuerdo con Pilar tal y como ha expuesto su planteamiento estoy absolutamente de acuerdo es un fracaso de la sociedad que tengamos que dotar de autoridad a una persona que le es totalmente extraña la autoridad es el segundo caso porque antes se ha dotado a los maestros y los profesores el magister ahora resulta que le falta el respeto los alumnos y si faltaba algo también van los padres incluso pueden llegar a agredirlos es un fracaso social absoluto a mí no me gusta no sé si es necesario o no pero me chirría bastante aquí algo estamos haciendo mal pero es curioso que sean las dos figuras de servidores públicos por antonomasia como es el médico y el profesor a qué punto hemos llegado de que esta sociedad está tan mal educada en ciertos puntos yo no digo que sea en general ni muchísimo menos pero que si que hayan ciertos casos que a veces suenen en la opinión pública que ha habido una agresión contra alguien que está a tu servicio falta de educación social falta de cultura pero que tiene que ir a más porque si porque han sido antes los maestros pues porque la generación va pasando o sea los que no respetaban al maestro pueden agredir al médico y luego hay otra cosa que creo que si se queda solo en esta medida nos quedamos a mitad del problema es decir habrá que educar a la gente para que sepa protestar que en las consultas de la misma manera que hay otros carteles si usted tiene alguna queja este es el vehículo es decir hacer un poco de pedagogía en ese sentido y luego nos tenemos que engañar que esto es la consecuencia de una situación anterior estamos hablando de que ya cuando la cosa se va de madre la gente se descontrola y empieza a hacer barbaridades como es agredir y todo esto pero habrá que ver también cuando a veces en un centro de urgencias se dejan los servicios a la buena de Dios y se les deja un problema inmenso a una serie de trabajadores y que se apañen como sea es decir les dejan ahí el muerto hay tantos trabajadores yo no quiero saber nada y tienen que torear en unas situaciones de colapso continuo quiero decir no podemos no se puede dejar a esta gente a la buena de Dios a que a que solucione el problema y resuelvan efectivamente habrá que intentar ver dónde están estos problemas y vamos pero fíjate sobre el caso de urgencias Vicente y está tarificado por la guinadalita valenciana un porcentaje elevadísimo de urgencias son innecesarias es decir hay también la educación ciudadana del concepto de lo gratis que a mí siempre me ha molestado es decir es que mire oiga es que nada es gratis porque abrir la fe diariamente cuesta mucho dinero los análisis cuesta mucho dinero y ya no la salida pública es que en la privada un ciudadano por su cuenta no puede decidir qué pruebas se hace es decir yo no puedo llegar ahora y decir a la Quirón oiga usted me hace una resonancia ¿por qué? porque yo tengo seguro privado no se lo tiene que prescribir un facultativo no solo en la pública sino también en la privada entonces esa exageración de la gente de es que me tienen que hacer esto y lo otro y no sé cuántos y los ajustes y los recortes esto pasa mucho con sanidad yo que he vivido sí yo que he vivido una situación personal difícil con ingreso hospitalario de mi sobrino en el mes de enero tengo que decir que los servicios pediátricos de la fe yo no he visto ningún ajuste y me consta porque lo he vivido en primera persona que se han hecho todas las pruebas que eran necesarias para llegar a un diagnóstico y había niños que estaban ingresados un mes mes y medio se les hacían biopsias resonancias punciones lumbares es decir entonces que por favor entendamos que el personal sanitario que estará sobrecargado pero que actúa de acuerdo a patrones científicos como no puede ser de otra manera y además tenemos derecho a una segunda opinión y está legislado es decir si usted no está de acuerdo puede exigir una segunda opinión pero no tomarse la justicia por su mano por el amor de Dios la sanidad pública es fantástica por lo menos yo así lo pienso y siempre lo defiendo y en la comunidad valenciana vienen de muchas comunidades autónomas por los profesionales que tenemos dotarlos de autoridad que es una cosa impropia sin implementar medidas pues por ejemplo para las reformas educativas que se suceden y cada vez hay más violencia en las aulas es que el foco viene de ahí o sea no digo que lo sean los chavales los violentos digo que las reformas educativas están denigrando la educación y los patrones de conducta y los patrones de respeto bueno pues hasta aquí llegó nuestra tertulia vamos con esa frase final que nos gusta pedir a nuestros contertulios de todo lo que hemos hablado esta noche comenzamos hablando con esa ley aprobada hoy en el Congreso de los Diputados de la Advocación del Rey también de lo ocurrido con Mónica Oltra en las Cortes Valencianas recuerden un mes suspendida como diputada y también del portal de la Generalitat Valenciana y la nueva ley de salud con esa dotación de autoridad a los profesionales sanitarios Jordi Bataller nuestro politólogo esta noche con que yo me quedaría que la política y todo lo o sea todo lo público al final está tamizada por medios de comunicación bueno pues esta es la reflexión vamos con la de Vicente Quintana periodista yo me he quedado con ganas de conocer la ley de ordenación del territorio oye pues ahora nos la cuenta Tony venga no te quedes con eso Pilar Tamayo yo pediría normalidad es decir la normalidad con la que Rey ha abdicado y ha dejado paso creo que es la normalidad que debe afrontar toda la sociedad para afrontar un periodo de cambios en el que estamos inmersos pero que hay que hacerlo desde la tranquilidad desde la normalidad y desde los cauces de un estado de derecho en el que afortunadamente vivimos bueno Tony Ramos yo mi frase sería respeto a las mayorías a las mayorías del Congreso de los diputados que han adoptado esta decisión por mayoría que es lo que nos aproxima lo más próximo a la democracia son las mayorías y de las cortes valencianas que también por mayoría han decidido esta sanción y no pasa nada esa es la democracia bueno Jordi me decía por favor mañana empieza el mundial y nadie se va a acordar de esto o sea que oye pues venga es verdad buen dato buen dato pan y circo pan y circo sí es y nada y vendrá julio y la gente se querrá ir a la playa y no se querrá manifestar bueno Jordi Bataller ahora toca el circo a ver cuando viene el pan Jordi Bataller Vicente Quintana Tony Ramos Pilar Tamayo hoy hemos estado muy a gusto con periodistas y con un politólogo y hemos dejado un poquito de lado a los políticos para analizar la actualidad mañana les espero volveremos como siempre a partir de las 8 con toda la información y con el análisis y la evaluación mañana tenemos una invitada porque va a ser compañera de esta casa les anuncio ya María Abradelo la descubriremos y un nuevo programa que empieza en Canal 7 hasta mañana buenas noches gracias a todos